Me miraste tú de primera, un verano eterno me enamoré Esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no saliera otra vez Sin saber donde estés, pero el amor es más fuerte Oh 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 mis amigos ya no necesito a nadie solo tu estas en mi mente mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo viejos puedo ver solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti ya mis primos saben tu apellido que por ti yo estoy perdido espero que también te pase a ti Llegar a diciembre sigues en mi mente fueron seis meses y por fin volveria a verte Llegar a febrero yo soy el primero que contarte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año mas de una vez sin que te pueda ver pero el amor es mas fuerte Puede que el tiempo no sale de otra vez sin saber donde estés pero el amor es mas fuerte tu los conoces de venezuela somos los mismos ¡Oh oh 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 no! Yo te juro que al llegar diciembre sigues presente siempre en mi mente Y al llegar febrero enviarte flores y decir que te quiero ¡Oh! 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 ¡Oh!